Emprendieron como equipo el trabajo del diseño gráfico en varios formatos. Desde hace 10 años comenzaron esta experiencia a la que incorporaron nuevas tecnologías, también jóvenes con saberes y habilidades para la actividad. El local este nuevo nos ha venido lo más bien para todos los proyectos que queremos emprender más adelante, como este caso de que estamos en formación de MIPIME. A ver si la gama de clientes se nos puede ampliar un poco, porque hay clientes que como TCP no hacen trabajo con nosotros. Desde inicios de este año hemos estado trabajando sobre todo en el área de la fachada del hospital, el área del teatro, el área administrativa y docente. Tuvimos la oportunidad de trabajar y acometer algunos trabajos de imagen dentro de la sala de oncología, que fue un trabajo muy importante para nosotros desde el punto de vista profesional y humano. Distinguen por las ambientaciones gráficas, pero buscan insertarse a otros mercados y desarrollar una amplia gama de servicios que incrementen las prestaciones a nuevos clientes, como aspiraciones inmediatas que defiende este colectivo desde su cotidianidad. Cuando entremos a un local, entramos desde cero, hacemos el pladur, hacemos toda la gráfica, pintamos, ahí incluimos todo lo que es los lumínicos, incluyendo las lámparas y bueno, todo lo demás. Desde 2021 logran establecer medios y vías para la compra de materiales, una de las cuestiones en las que sortean no pocas dificultades. Enfocando más en la compra en plaza, hay muchos proveedores en el país que le están ya vendiendo a TCP, porque aún somos TCP, y esa posibilidad la estamos aprovechando y estamos yendo a esos lugares, a esos proveedores, y estamos comprando esos productos en plaza. Por supuesto que no son, todavía no cumple con nuestras necesidades, todavía nuestras expectativas serían a tener gamas de productos más amplias, de tener la posibilidad de comprar en mercados incluso más baratos, para poder nosotros pues tener una mejoría en nuestros precios, porque para nadie es un secreto que el MLC se dificulta. Pero como buen equipo se imponen ante los retos que surgen durante cada jornada. Y eso les ha posibilitado el crecimiento profesional en la ambientación gráfica, cuyos trabajos ganan prestigio en la provincia a favor de una imagen más contemporánea, como sello que identifica al equipo Alprin en Cienfuegos. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.